¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al capítulo número 18 de La Leyenda de Yuno. En el capítulo anterior quedamos en el lugar número 10 por jugarle al... al Pro Master. Vamos a ver cómo nos va en esta segunda partida de Fortnite, chicos. ¡Qué calorcito! Según yo, podría hacer las misiones para llenar el... para, para, o sea, para tratar de... vaya, de subir al nivel 100. Pero, pues, a Chile no sé si hacerlas o no. ¿Ustedes qué opinan? ¡No! ¡Las alas! Se lo activa nada, ¿en serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! 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 Se lo recibe yo ¡Ahhh! 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 Ahí va Ahí va Ahí va ¡Uff! ¡Uff! ¡No está el platano hasta allá! ¡Suscríbete al canal! 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 me han dado el vino a gusto y te olviden y me visitaron a mi y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A poco sí muy bien? No siento yo igual, pues no te voy a poder contestar Porque... Porque me quedan nueve, pero... Ahí ando... En espíritu Ahí va, que se vea mi presencia ¿Para dejarlo? Uy, ya lo vi, wey Emprutiza, emprutiza, emprutiza ¿Para dónde se fue, wey? Se me hace como de la isla Tiene toda la pinta, wey ¿Quién? No, 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 no... ¡Para ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está la zona, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí voy. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. necesito rodearme quedan 4 y no se pueden atacar entre ellos pero la barra no sabe mi o mi casa no me necesito curarme lo siento Jay, lo siento, te quiero ver en serio, pero no, pendejo, güey, me leme bien bonito, güey. No me dejo ni moverme wey, necesitaba tener una nada de impulso a ver con este video. Bueno espero que les haya gustado, que les haya gustado, que les haya gustado, y ya saben de este lado, del episodio anterior del otro botón de la sección, dejen su like, compártanme siquiera se ha gustado y actúenme en la comandita porque les se dice cada vez que hacemos videos en facebook o en youtube, ya les recuerdo que todas mis redes sociales están abajo, por si lo querés de checar dicho estudio, yo me despido no sin antes decirles que espero que estemos haciendo un feliz día, tarde o noche a la hora que estemos viendo este video, yo soy Inocencia y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo a todos y chao chao, vamonos